Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos calcular el 5% del precio en una calculadora. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, vamos a poner el precio inicial sin el descuento y si queremos hacer un descuento del 5%, tenemos que multiplicarlo por 1 menos el descuento. Es decir, en este caso, 1 menos 0,05, que es 5%. Es decir, sería 0,95. Igualamos y este es el precio después de aplicar un descuento del 5%. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.